Hola a todas y todos, como yo les dije, estaba de regreso y esta vez espero que me dure un par de semanas. Hoy les voy a compartir el maquillaje que me hago así súper rápido, cuando sé que tengo que ir a trabajar, verme decente, pero me cogió la tarde, ya llamé el Uber, tengo cinco minutos para arreglarme, literal, es el maquillaje que me hago cuando le digo sí, aceptar, no sé qué, pedir, y empiezo como a arreglarme la carrita mientras espero que llegue. Entonces me voy a preparar la piel con el último poquito que me quedaba de este spray. A ver como que se absorba. Y luego me voy a aplicar este producto que en realidad es una mascarilla, pero como es tan livianita, yo me la puedo aplicar y dejarla como todo el día. Es una mascarilla de aloe vera, es súper liviana, como base de agua se absorbe y deja la piel como cuando uno se toma un vaso de agua. Queda así como refrescado, hidratado. Y ahora bloqueador solar. Este bloqueador solar yo sé que me da como raro. ¡Hola! ¿Hasta dónde fue? ¡Deja de estar en la puerta! ¡Anda, bebé! ¿Qué se va? Sí, mami, estoy grabando. Y listo. Como pueden ver, el bloqueador solar genera como una capa medio blancuzca en la piel, entonces lo vamos a arreglar con un poquito de maquillaje. Lo que yo siempre hago, es como primordial, si es que me voy a maquillar, son las ojeras. Entonces comienzo con un... Bloqueador. Con un corrector de tonalidad rosada, que este me va a ayudar como a neutralizar un poquito cuando estoy como con ojeras intensas. Actúa como el corrector naranjado, pero esta es una tonalidad un poquito más manejable. Entonces ven que tiene como ese tono cálido, rosadito, que me va a ayudar a neutralizar un poquito las ojeras. Y luego me pongo dos correctores, porque este es muy clarito, este es un poquito más oscuro que mi tono de piel, entonces al mezclarlos voy a generar el tono adecuado para mi piel. Ahora lo difumino todo con una esponja humedecida, para que quede como súper natural. Y con este corrector que es el Edge Full Cover Concealer, Full Copsie Cover Concealer HD de tonos Revolution Makeup. Como este corrector es más oscuro, me va a ayudar a darle más dimensión al perímetro de mi rostro, ya que no voy a utilizar como nada más. Y lo difumino con una brochita de polvo, puede ser. Lo difumino hasta esta parte en los pómulos, porque quiere dar como ese efecto bronceado, quemadito, saludable. Para el color, el rubor o darle como colorcito al rostro, que me vea otra vez viva, que me alimento, me dan sopita. Aplico una tinta en las mejillas y esto también lo uso para los labios. Este es el labial colorísimo, labial tinta de Vogue en el color Intriga. De estos he comprado un montón. Y se puede difuminar con la misma brocha. Luego, podemos aplicar un poquito de iluminador. O para hacer que la piel quede un poquito más saludable, brillante, hidratada. Cuando estoy súper súper a la carrera, lo que hago es solamente encresparme las pestañas. Se notan un poquito más y me las peino rápidamente con pestañina. Y lo que hago es que el excedente del producto lo voy a utilizar en las cejas para darle dimensión y peinarlas. Y listo, rápidamente, este es como mi maquillaje y no maquillaje. Me cogió la carrera, tengo que salir decente. Espero, no sé, les sirva un poquito esta rutina. Cualquier duda, inquietud, sugerencia que tengan, nos leemos por ahí en los comentarios. Espero este video les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscríbanse para seguir viendo muchísimo más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!